inserción táctica en el ano qué pasa está a tope qué cabrones pues igual que esos que saltabas y se quedaba bugueado y te ibas en vez de bajando subiendo y si yo ya acabas en plan de sacadas el altímetro y te ponía que estabas a 32.000 kilómetros y tú en plan muy bien sí chicos esperadme me cago la leche ahora cuando cuando pincho la radio en el ts me sale acción es imposible actualmente debido a la protección contra mensajes no deseados tenemos contra el spam de radio bueno falta uno falta si lo de la nocturna va a ser necesario a ver cómo se ve con esto se ve como el culo es si me pongo Tú, si ponemos Claro, pues cámbialo, cámbialo Zack, si pongo con la holográfica A punto con la nocturna Se ve como el culo O sea, es como si te hubiesen pasado un chachete por los ojos Y lo ves todo borroso Sí, exactamente, justamente Bueno, uno, trece por lo menos Y empiezas ya a ver El que Sí, sí, pero si apuntas a la vez Que tienes puesta la nocturna Se ve como el nabo Está fumando ¿Quién está fumando? Murrieta, no fumes Como te he pillado, eh Nos falta uno ¿Panzer? ¿Es verdad, Panzer? ¿Qué boda? ¡Bodak! Bodak, es verdad Sí, sí, es verdad ¡Hostias! Pues sí, eh ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Qué dice este Baki? ¿Tiene trastornos ahora de biendad o qué? ¡Madre que parió! 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 ¡P! ¡P! ¡Madre que parió! ¡Madre que parió! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver un momentito un mapa a ver cómo nos acercamos! ¡Vamos! 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 Lo ¡Ahora! ¡Dendes una mi pareja! ¡No! Genial. Sí, tengo que... sin estirar esto, es una falta de respeto. La puerta al drone. Dale. La próxima a la derecha. Copy. Vale, señores, mente fría, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, con buena letra, exactamente, y vamos a intentar cumplir los objetivos, pero de forma creíble, ¿vale? O sea, si nos vemos muy sobrepasados, vamos con calma. Si es preciso replegar, replegamos. Ya no quiero aquí valientes locos. Es que te estás sin gritar, porque te escucho suave. Estoy en gritar, es afirmativo. Es que es también el vehículo... Es que es la mierda de coste vehículos. Creo que tú y yo estamos igual. Continúa recto, izquierda, izquierda, izquierda. ¿No? Sí, izquierda, izquierda. Bien. Y en el próximo a... Continúa la carretera principal. Correcto. Está llegando a tiros. Vale. A T ligero se lo llevo yo, ¿no? Sí. ¿En el vehículo hay algo? No. Bien, bien. Si me gusta. ¿Ametralladora tenemos? No. Vale. Tendremos que utilizar la de los vehículos. La del vehículo. ¿Tú llevas rifle de largo alcance? Tirador de escuadra. Vale. Pues a ti probablemente... Hombre, está a bastante distancia. Pero bueno, de momento sí que te voy a querer a la cota. Y vas a ser el encargado de darnos cobertura para hacer salto a la cota 25. La siguiente a la derecha. Copy. Y cuando entremos en cota 25, te acercarás tú. Cuando vayas a la derecha, la primera a la izquierda. Listo. Ahora a la izquierda. Muy bien. Ahora hasta el final del camino. Mira 4. Mirojo ya, eh. Muchísima. Bien. Eh, diviso humo en el poblado, a ver, por tanto. Copy. No tengo visual yo. ¿El dinero ves algo que está ahí? La firma, veo uno, después no lo tengo visual. La cota. No te acepto mucho a la izquierda. Tirando la cota, eh, señores. Eh, hemos llegado. Sí, ya hay que moverse. Mira, de momento, descendemos vehículo. Para motor y nos bajamos. Págalo, págalo. No le hemos puesto nombre, así que lo improvisaré. Está limpia la casa, está limpia. Venga, hasta la cota, de momento. Tienes prismáticos, ¿no? Afirmativo. Telemetría. El vehículo hemos dejado medio de la carretera, eh. El vehículo está medio de la carretera, eh. Alá, eh, déjalo, eh, oculto. Reducimos silueta. Esto de puta madre para los riñones. Uf. Vale. Hay que acercarse más. Pegarse a la derecha, eh. Sí, sí. Vale, visual de objetivos, patrulla en la zona portuaria. Al menos un binomio, he visto. Posible escuadra. De Apolo para Caudillo, ¿me copian? Aquí Caudillo, adelante Apolo. Interrogo situación. Le informo Apolo. Caudillo se encuentra ahora mismo en coordenadas 1, 7, 4 para X-Ray, 1, 7, 4 para Yankee. Estamos en cota 78 haciendo una pequeña observación del terreno. Apolo es copiado, corto. Vale, vehículo blindado, vale. Un mierdi vehículo de esos. Uf, también enemigos en casa elevada. A ver. Esto va a ser eso. Puede ser. Buena mierda yo aquí, a ver. Puede ser esta. Vale, veo un tango allí. Veo el puto vehículo de mierda. Dos packs. El vehículo está. O al pie de la iglesia, o la catedral, o la mía, o la que sea esa, o la capilla. Sí, la de la ermita. Vale, la cota 25 de momento sería segura, eh, aproximarse. Sí. En la zona portuaria hay hostiles. Ahí voy a poner al menos un pelotón. O sea, una escuadra. Puto homo tapamonto visual. Y en el edificio que está en construcción, vale, o medio de ruido, hay al menos dos packs en elevación. Sí, los veo, los veo. Vino mío. No veo a nadie más. A ver si veo ventanas. Nada, nada, nada. Nada de nada. Casa del fondo tampoco. Poca entidad veo de momento, pero en la otra zona, el otro edificio que está delante de la cota, no lo veo. O dios que están ocultos. Sí, o sea, desde aquí tampoco vamos a ver mucho más, yo creo. Vale, vamos a ir haciendo aproximación. Se acerca el vehículo. ¿Desde eco? Afirmativo, lo vi, parece de transporte. Vale, visual, jefe. ¿Dónde, macho? Ahí está, vehículo de camión. Ah, pero ahí estás abajo. Vale, ya lo hemos perdido, porque no está la puta colina. Ahora cruzará por delante. Vale. Vamos a bajar por la vaguada y nos vamos a ir directamente a la cota 25. Eh, apoyo va a dar E4 Dorus. Avisa para iniciar marcha. De acuerdo. Vale, vaya en vanguardia con tres personas. Tens. Es cuando iniciamos marcha, ¿ya? Puto camión. Nos vemos, eh. Trazada ruta. Eh, en marcha. Dos delante. Venga, con la vaguada, señores De derecha, la vaguada Vamos, vamos, vamos A un recuerdo uno que patrullaba con nosotros Que se llamaba Cosworth Pobrecito, perdió la polla de un tiro Hacemos los saltos que sean necesarios Si veis que hay posible amenaza o visual por parte del enemigo ¿Y qué es lo que has visto así como amenaza de interés? Packs en altura en un edificio de ruido Dos packs que están atrincherados Y vehículo ligero En la ermita El camión sale de la población Échame un ojo, Dorus, a los que están en altura De acuerdo, que nos puedan visualizar Hacemos un alto antes de salir de la zona arbolada Sí, sí, por eso Hacemos aquí un alto Venga, recuperar el aliento Venga, hay que subir la moral Pinocho fue a pescar al río Se le perdió la caña Pesco con la nariz Venga, nos movemos Hacemos alto y vamos a recuperar fondo total Que algunos llevamos mucho peso A cubrir sectores Porque tiene que mirarse yo Derecha a la Vale, parece Que tenemos vía libre de acceso A pesar de la información que nos han dado De zonas minadas Atentos al suelo De Apolo para Caudillo ¿Me copian? Cambio Adelante Apolo Aquí Caudillo Te robo situación Caudillo se encuentra avanzando hasta cota 25 Aproximadamente a unos 150 metros De nuestra siguiente parada En coordenadas X-Ray 1, 7, 6 Para Yankee 1, 7, 9 Un vehículo cruzado por la carretera Apolo es copiado Claro, es que no hemos hecho puntos De pasar informe De notificación Exactamente Vale, ¿estamos operativos? A firma Marcha, continuamos Vale, podemos subir perfil Se mueve el blindado Se acerca a la zona portuaria Mucho ojo Es copiado Sí, es uno ligero ¡Hostia! Detonación en nuestro flanco derecho Procedemos a saltar a la cota 25 lo antes posible ¡Venga, marcha! ¡Venga, salto, salto, salto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Último, último! ¡Venga, nos movemos hacia la cota! Hacia la cota Sin subir la cota, ¿eh? Detrás de las rocas ¡Venga, va! El blindado se va hacia Echo Se aleja de la zona Copy Movimiento A la altura De la línea Baja, baja, Alain De alta tensión Es copiado Alain A la altura de la torre de tensión ¿Vale? O sea, aquí a mis 12 van los cables Ojo hacia ese sector ¿Visto? Copy Voy a echar una visual ¿Vale? Ninguna novedad Vale No tenemos novedades Aquí, en mi posición Entre rocas ¿Ves a mis 12 este primer edificio Blanco con el tejado rojo? Tenemos árboles delante Los dos, ¿no? Sí Sería el sitio al que queremos movernos ¿Vale? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda Pero, espérate, espérate Vamos a intentar mejor movernos hacia el flanco izquierdo El de piedra del flanco izquierdo ¿Visto? Vale Pero tenemos todavía que descender un poquito delante Hasta la... Hasta que veamos mejor de la ciudad Pero vamos Que esa es la idea Habrá que cruzar una carretera O sea, que ahí quiero movimiento Mira, la orden de avance Mantenemos Esperad Doros, ¿desde ahí tienes tiro? ¿O te tienes que acercar? Debe ir acercarme, jefe Venga, vente hasta nuestra posición, te esperamos Allá voy Mantemos a la espera y damos cobertura a retaguardia a nuestro compañero Ah, copiado ¿Hay alguien copiando ahí? ¿Y te robo? Ah, alguien Ahora ahí Hago un alto Al loro, ¿eh? No bajamos la guardia Llegó hasta la casa de piedra Sí, sí, lo sé Están todo el rato en subida y bajada Por eso quiero mejor el flanco izquierdo Porque prefiero que tengamos solamente Un flanco de combate Simplemente la ciudad esté minada Habrá que jugársela Por eso vas tú delante Último alto y hago salto Copí Apolo, aquí Caudillo En breves momentos iniciaremos asalto a la población Desde el flanco izquierdo Zona portuaria Apolo es copiado Lo guapo que serían aquí unos morteros El platón está dando la vuelta Igual tenemos intercambio de disparos cruzando Tres pack Arma pesada Arma pesada Sí, bueno el AT no me preocupa tanto Pero el arma pesada sí Por cuatro pack He visto Una escuadra Listo Doros busca sitio y prepárate Lo he recibido Venga, iniciamos a once Vamos, va aquí Perfil medio Abre el fuego Mucho ojo Venga, movimiento Agilidad Cruzamos Cruzamos Falco izquierdo Corriendo a esos muros Venga, saltos Salto Último Respondemos Venga, la casa La casa Damos protección A la casa Y aquí nos recuperamos De fondo Respondemos al fuego Luz verde Blanco batido Sí, nos disparan Ojo Que en la zona arbolada Nos disparan un montón Tengo en la planta baja Como aquí Los tenemos muy cerca Hostia Cuidado Responde ¿Tienes el visual? Me ve el fuego Me ve el fuego Listo Hostia Ojo, me tienen pido Sal de ahí Sal de ahí Vale, ven Bajamos abajo Los tenemos muy cerca Aproximadamente Los tenemos a 10 metros Vamos a movernos Por el flanco derecho Venga Eso es Nos movemos Venga Venga, venga Torus Prioriza Armamento pesado Recibido Jefe Uf Yo he recibido Un proyectil En el chaleco Visto ¿Necesitas Granadas? Cuidado en profundidad Cuidado en profundidad Listo Venga, avanzamos Dios Va a ir granada Va a ir granada Se va a comer otra Hostias Hostias Todos bien Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Yo estoy tocado Pa' aquí Retroceo Retroceo No me puedo poner Nada No me puedo poner Nada Médico Sanitario Me han dado Un brazo Está aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Sac Ah, va aquí Cambiar el puesto No me puedo poner Ni torniquete Ni nada De frente Mierda, rojo Matarás, hijo de puta Rojo, rojo Su puta madre Madre mía Menos mal que nos hemos puesto A recargar todos Va a aquí Venga, venga Venga, coño Más rápido A ver Su puta madre El que ha venido aquí ¿Cómo me ves? Eh Te salva Ah, menos mal Es tu trabajo, eh, cabrón Venga, venga Espérate Ahora te digo Doros, estado Bájate la camisa Eh, tocado, pero sigo No te expongas, eh Si te ves ahí muy jodido Te vienes hacia nuestra posición Copio Venga Apolo, aquí caudillo Estamos en combate directo Listo, partamos Apolo, escopiado Alain, ¿cómo ves la posición? ¿Qué vemos desde ahí? Despejado Vale, vamos a saltar hasta la siguiente casa Venga ¡Uy, tía! Cuidado ¿Y ese proyectil? Vea A la casa Échale huevos A la casa A la casa Venga, cubre sectores Casa nobras Necesitamos apoyo Doros Nos están abriendo fuego En la casa nobras Venga, blanco batido Vale, metralladora neutralizada Parece que está la cosa más tranquila Mantengo con Paki que está río Copio Mantremos, Alain Con vosotros De Apolo para caudillo ¿Me copian? Cambio Aquí, caudillo Adelante, Apolo Inteligencia nos muestra Que el APC Que había previamente En la zona Se está volviendo a acercar Por ustedes Vigilen su retaguardia Es copiado, Apolo Para ponerse Para ponerse un ventaje Pongan el arma en la espalda Es copiado Vehículo APC Puede venir por nuestra retaguardia Así que al loro Vamos a ir preparando Para ir a saltar Ya edificaciones Aquí empieza lo divertido ¿Cómo vais ahí en retaguardia? Estoy poniendo sangre a Durk Que ha perdido bastante Cuidado, eh Que me voy a asomar No veo una mierda Vale ¿Vehículo? Vehículo, sí Soy un vehículo Preparo el AT Salta al muro, tú Están aquí dentro Los nuestros Tenemos vehículo El APC Ya sonado Está cerca ¿Cómo están ustedes? Algunos Positivo ¡Hostia! Visual Visual Doreos agacha Al atarro Fuego detrás Nadie detrás Nadie detrás mío Nadie detrás mío ¡Túlale, túlale! ¡Hijo de puta! Es negativo, eh Vaki, tienes el lanzapepos ¿Es negativo? Coge una posición elevada A ver si tú le consigues dar Va aquí en el suelo Va aquí en el suelo Coger el SWAT Si podéis ¡Hostia! Tengo azaca ahí ¡Oh, mierda! ¡Hostia, hostia! ¡Buah! ¡Fuah! Es que la... Los ladrillos Tengo a ver si le suelo también, eh Estoy consciente, pero muy maledio Bueno, vamos poco a poco, ¿no, gente? Es que somos muy poquitos Todavía Aquí, justo aquí Lo traigo Me ha coger a Vaki Cómo me gusta cuando las misiones salen mal Mantente, mantente, perdón ¡Joder! Por Dios, ¿quién tiene el AT? Tiene el Vaki en el suelo ¡Mierda! Venga, ponte con él ¿Dónde está el cabrón? Lo tienes aquí detrás del muro, creo No, lo he rastrado aquí Puta, duele un huevo Puta madre Vamos, 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 vamos ¿A quién puede coger el AT del Vaki Y zumbar al puto carro? Es que mientras no esté levantado Creo que no podemos De Apolo para Caudillo ¿Me copian? ¡Adelante! Apolo, aquí Caudillo Les informamos que hemos interceptado Las transmisiones enemigas Los refuerzos van en camino Tiempo estimado Tres minutos Muy bien, estamos jodidos Es copiado Estamos muy jodidos Aquí en altura Cuidado a Line Que está por aquí el blindado No des la espalda a la puerta Venga, tío Venga, tío Venga, vamos Venga, vamos Y hasta aquí lo más difícil Exacto Joder No puede respirar el cabrón Bueno, parece que estoy bien Mirándome, me cago en mi puta Venga, hombre Venga, va aquí No sé dónde está el blindado, tío Yo creo que ha girado Yo creo que ha girado Vale, se aleja, se aleja Dirección eco Pero vienen refuerzos, eh Vienen refuerzos enemigos Jefe, tienes el blindado en eco puro Copi Joder No está respirando el cabrón ¿Qué no? Ahora sí, ahora sí Lo tuve que entubar Escucho, pájaro ¿Puedes coger el tubo o no? Sí, lo puedo coger Vio el pájaro Eco Vale, ¿dónde tenemos el blindado? El blindado ha revisado jefe Ah, vale Pues de puta madre Pájaro, pájaro Hostia, el pájaro es enemigo, eh Repelera ese pájaro Hostias Es que me la juego a darle un proyectilaco No le he dado No le he dado de milagro Me cago en la puta No se muere, eh Hijos de puta Respondré al fuego A la infantería que está bajando del helicóptero Buah, se está bajando mucha peña, eh ¿Dónde están los cabrones? ¿Cómo va aquí? Está, está en visado pero está Necesita verlo No es imposible con el Con el helicóptero Pues tenemos que hacer Tenemos que movernos rápido ¿Le puedes dejar estabilizado aquí escondido? Está, está estabilizado Está estabilizado Vale, va aquí Eh... Mantén la posición Dorus, si tú estás en altura, ¿no? Vale, pues mantén posición Vamos a intentar avanzar Tenemos que avanzar el resto, eh Intentarlo Vale, le voy a lanzar un pepino Toma Apolo, Apolo, aquí Caudillo Nos vemos sobrepasados por enemigos Vamos a intentar un último acceso Va, está vomitando un poco Caudillo, Apolo ha escopiado Buena esa, Alain ¡Hostia! Ojo a la munición Ojo a la munición Caudillo, aquí Apolo ¿Me reciben? Cambio Adelante, Apolo Aquí Caudillo Les informamos de que tenemos Cash cerca Vamos a enviarlo Repita transmisión Tenemos Cash cerca Vamos a enviarlo Es copiado Sac, entonces te tienes que quedar con él, ¿no? Sí Vale, Ellen Alain Nos tenemos que mover Vamos a intentar por lo menos llegar hasta el ¡Hostia! Cuidado La metralladora, la metralladora Buena esa Sí, señor Hay otro, eh Hay más, sí, sí Ahí está en la esquina Ojo Sí, pero siguen ahí detrás Los cabrones Vale, nos vamos a mover Vale, nos vamos a mover Alain y yo A las casas Vamos a intentar por lo menos Ir viendo un poco lo que hay ¿Estás listo? Listo Eh, se oye vehículo Hostia Echa, echa, echa pa' atrás Echa pa' atrás ¿Has oído? Yo también lo he escuchado Me ha aparecido Ahora, ahora Mira ¡Uf! Tango, tango De Apolo para Caudillo El helicóptero está acercándose Es copiado Tenemos vehículo acercándose O sea, el helicóptero es nuestro Una de esas Se ha liado, se ha liado el helicóptero Ese se ha liado Sí, ¿no? Sí, se ha liado Venga, nos movemos Alain conmigo Bueno, salto primero Corre, corre, corre Donos, danos cobertura Por el paseo portuario Come, lo tienes todo limpio ¡Hostias! Pégate a la casa, pégate a la casa Ojo a la asomarte Ojo a la asomarte ¿Y eso? No sé si es que está disparando el helicóptero Ojo, tango Ojo Calle, calle, calle izquierda Yo, yo, yo Se cago Se cago Se quiere morir Rojo Buah, tío, tío Buah, tío Esos fallos hay aquí del servidor Coño ¿Es posible pedir un medebag? Podemos intentarlo Apolo, aquí caudillo Caudillo, adelante Venga, nos movemos Venga, nos movemos ¿Cómo ves por ahí la zona? Despejado Salto Visto De Apolo para Caudillo Reciben, cambio Repita transmisión Reciben, cambio Introno, recibimos, ¿qué? Designen zona de aterrizaje Ah, escopiado Para coordenadas Para X-Ray 1, 7, 6 Para Yankee 8 1, 8, 1 Repito Para Yankee 1, 8, 1 Y para X-Ray 1, 7, 6 Apolo, escopiado Va a aterrizar Ahí en la playa Un medebag Vale, me llevo al compañero para allá Madre mía, madre mía Que pérdida de práctica Tengo Espérate, como vamos de munición Vale, tengo, tengo Te ruego, está la zona libre, ¿no? Es afirmativo En principio, sí Salto, ¿eh? Vale, no, no Vamos ya por la derecha Vamos a ir por la derecha Vale, jefe, os pierdo He escopiado Somos poca entidad No, no, estamos jugando mucho Métete por aquí Por las callejuelas Vamos a ir calles por calle ¿Ha escuchado eso? Casa izquierda, casa izquierda Posible localización del objetivo Aquí arriba, vamos Aquí arriba, vamos A la izquierda No tengo visual, jefe Sube, sube, sube Listo, tenemos localizado el objetivo Está abatido Lo acaban de batir Indica que tú Tiro humo blanco para el medero Necesito médico Apolo, aquí caudillo Lanzamos humo blanco Para localizar nuestra posición Es copiado Sigue vivo, sigue vivo Bien, bien, bien Te muevas Está salido, ¿no? Está salido, ¿no, Alan? Sí Vale, nos volvemos cagando, hostias Venga Espartano, te doy coordenada Corre, corre, corre No para donde he tirado humo Negativo, estamos llegando con el objetivo Madre mía Madre mía Bueno, habrá que pulir muchas cosas De momento vamos a salvar el culo Madre mía ¿Y te ruego el medeo? No lo sé ni yo He escuchado una explosión Estamos en la casa otra vez, ¿eh? Copi, yo estoy en la playa A ver Llevaba aquí estabilizado Pero... Y consciente Pero se lo lleva al medeo, ¿va qué? Cuando llegue Apolo, aquí Caudillo Solicitamos extracción Apolo, recibido Extracción en camino Apolo, lanzaremos humo verde para confirmar nuestra posición No, es copiado Alain, ¿sabes coger el prisionero? Pregunto si sabes cogerle Vale, da igual, ya lo hago yo, no te preocupes Me tendrás que cubrir Nos subimos al medeo, que hay de todo si es necesario No sé, yo estoy aquí con él No sé, yo estoy aquí con él Que se lo llevan en el pedo Vamos Ah, ya están aquí ustedes Vale, vale, vamos Dejarle hueco, dejarle hueco Que tome tierra Venga, hay todos los que podamos entrar Todos arriba, todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba DORUS, DORUS, DORUS Dentro Ahí, ahí Vamos, vamos ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Nos vamos, piloto Nos vamos, piloto Buah, extracción hasta en mega Buah, madre mía ¿Cómo están? ¿Alguno necesita asistencia? Yo, yo, yo ¿Quién es yo? Alá, ahí Vale Yo necesitaré que me vea el doctor Llegando a base No, lo di, vamos Tú vas a estar en una semanita de No, déjate Sí, puede ser Va aquí Nada, nada Todos de putas Luego Bueno, ha estado bien Hay muchas cosas que pulir Miles de montones Pero está bien esto Verlo Y nos hace falta Gente Sí Y nos hace falta